Qué gusto saludarle a esta hora de la noche con don Pompilio Pabón, quien a esta hora nos pone al tanto sobre las condiciones del tiempo. ¿Qué se espera para las últimas horas de esta noche, don Pompilio Pabón? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a don Edgar, don Melgar. Ahí pues efectivamente vamos a tener lluvias de moderadas a fuertes sobre la región sur, sur occidental, con montos acumulados de 20 a 40 milímetros. En la región central esperamos montos de 5 a 15 milímetros y en las demás regiones precipitaciones débiles aisladas. Para el miércoles y jueves sí estamos en vigilancia de una vaguada en superficie que nos va a dejar fuertes lluvias en la región occidental, sur occidental. Esperamos montos acumulados de 30 hasta 50 milímetros. En la región central de 10 a 20 y en la región oriental esperamos montos de 10 a 20 milímetros. En la región norte esperamos montos de 5 a 15 milímetros, licenciado. Y quiero finalizar para los televidentes que están muy pendientes del noticiero hoy mismo estelar dirigido por el licenciado Edgardo Melgar. ¿Qué se espera para mañana martes? Espera, tenemos lluvias de débiles a moderadas con mayor intensidad sobre los departamentos de Choluteca, Intibucá y Lempira con montos acumulados de 20 a 40 milímetros. Y Tegucigapi alrededor esperamos montos de 5 a 15 milímetros, licenciado. Gracias, muy gentil a esta hora de la noche con don Pompilio Pavón. Edgardo, tú tienes más noticias en Noticieros hoy mismo estelar. Adelante. Adelante.